Llegas a julio saturado de todo, de trabajo, de estudio, de lo que sea, y es esa libertad de oír el chupinazo y olvidarte de todo lo demás. Es la clave que para César Oroz hace especiales a los sanfermines. Intento hacer todo antes del chupinazo para poder disfrutarlo a tope. Este año incluso ha adelantado un nuevo trabajo. Se llama Todo San Fermín, 20 años de fiesta y humor. Aquí vamos a encontrar toda una fauna de la fiesta sanferminera. Es la calle, es el ambiente, es la gente. Un repaso a los momentos y personajes que han pasado por sus viñetas en las últimas dos décadas. Él tiene claro con cuál se queda. Yo con el mozo peña, para mí es una forma de ver los sanfermines, de vivir la fiesta desde dentro, participativas y populares. Y para mí es la forma de entender la fiesta. En la presentación de su nuevo libro, César se ha mostrado seguro de que los sanfermines de este año serán inolvidables. Van a ser los mejores de la historia porque llevamos un año de crisis económica, política y ya en los últimos meses lo del clima en Pamplona es una auténtica majadería y yo creo que la gente tiene ganas de romper con todo. Y aunque diluvie, aunque nieve, yo creo que las fiestas vamos a vivirlas por dentro a tope y tenemos que romper con este año tan asqueroso. César asegura que la fiesta no cambia, cambian las personas y los momentos sobre este 2013 y los chistes que han mezclado el mal tiempo y los sanfermines, asegura estar encantado. Estas coñas que ha habido en la red, de hacer montajes de San Fermín con el tiempo, con el clima, con la nieve y tal, lo que te demuestran es que la gente tiene tantas ganas de fiesta que quiere olvidarse de todo lo demás. Y a pesar de ese clima, a pesar de esa situación económica y política, la gente lo que quiere es centrarse en la fiesta y disfrutar. Disfrutar, que tú también lo vas a hacer. Intentaremos. Al terminar la presentación ha firmado libros, pero a su estilo, ilustrándolos y dedicándolos de manera muy sanferminera.